Ya estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Siga comunicándose al 205-6300 o también 951-115-5023. Síganos a través de la página en internet www.mbmtelevisión.com, la transmisión totalmente en vivo a través de la web. Bueno, ya prácticamente terminaron las fiestas más importantes del Estado, pero hay otras en las comunidades igual o más relevantes todavía, porque hay todos estos bailes que encantan a muchísima gente, a los turistas nacionales y extranjeros, pues su origen está en las comunidades precisamente y hay comunidades que, por lo menos en mi caso, y perdóneme la ignorancia, yo no lo sabía, en Santana del Valle se cumplen 160 años de la danza de la pluma. Vaya, toda una historia y está con nosotros en el estudio. Primo Aquino Cruz, integrante de estos festejos de los 160 años de esta maravillosa danza. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, gracias por el espacio. Pues hablamos de 160 años, es muy rápido decirlo, pero vaya que cualquiera pensaría, incluso lo platicábamos en Cuilapan de Guerrero. Es una historia de las comunidades cercanas, pero 160 años. Cuéntenos de qué se va a tratar, qué va a haber. Muy bien, pues sí, en ese sentido vamos a conmemorar los 160 años de estarse bailando esta danza en Santa Ana del Valle. De acuerdo a los testimonios de nuestros abuelos, en 1856 se inició ya la práctica de esta danza en nuestra comunidad. Aprendieron de San Raimundo Jalpan, de ahí se trajo la danza y se ha estado practicando hasta nuestros días, hasta la actualidad. Por eso la importancia de celebrarlo para que los jóvenes y niños pues sigan preservando esta tradición. Bueno, en esta fiesta se ha invitado, vamos a contar también con otras comunidades que también tienen esta tradición, como lo son Villa de Sachila, Cuilapan de Guerrero, Teotitlán del Valle, San Raimundo Jalpa, San Jerónimo Tlacocha Guaya, San Mateo Macuil Xochitl y la anfitriona Santa Ana del Valle, en la cual tenemos en este momento dos grupos de danza de la pluma. Guaya Diza, que es un grupo de niños, hijos de migrantes, que ellos están organizados en Los Ángeles, California, bailan allá, sin embargo también cumplen su promesa y van a concluir esta promesa en Santa Ana del Valle, en el marco también del 160 aniversario. Y el grupo Hullanidad, que significa debajo del cerro, ellos han estado bailando en estos años en la comunidad. ¿Es este domingo a las 4 de la tarde en Santa Ana del Valle? Así es, domingo 7 a las 16 horas. Bien, cualquiera pensaría que únicamente van a haber bailes, pero es un encuentro entre varias culturas, varias comunidades, algo muy emotivo, ¿cómo lo sienten ustedes? Sí, la emoción y la convivencia. Cada comunidad tiene su particularidad en la danza, en la vestimenta, en los pasos, en la música. Entonces nos hemos dado a esta, pues ahora esta tarea para que entre todos veamos lo bonito que tenemos. La danza es la misma en todas con estas particularidades, pero lo que queremos es, no es un concurso, no es una competencia, es una convivencia y una muestra de lo que cada comunidad tiene y hace. Bien, las personas que estén interesadas llegan a Santa Ana del Valle, ¿en dónde exactamente se va a desarrollar este encuentro? Sí, va a llevarse a cabo en la explanada municipal. Para llegar a Santa Ana del Valle hay que tomar el rumbo a Lismo, la carretera a Lismo, y pararse en Tlacolula, en el cruzado de Tlacolula, hacia el norte, doblar a esa dirección. A cinco kilómetros está la comunidad de Santa Ana del Valle, bastante cerca de la ciudad de Oaxaca, nos toma de 30 a 40 minutos el traslado. Claro. Ahora, habrá también degustación, gastronomía, ¿qué más va a haber aparte de la danza? Sí, tendremos ahí puestos de antojitos y comida para los visitantes. Para los anfitriones vamos a tener una convivencia previa al encuentro y al final igual cerraremos con una cena con todos. Bien, cualquiera pudiera pensar también que solamente en Santa Ana del Valle se pudiera dar este encuentro. ¿Hay posibilidades de que en lo posterior se haga en otras de las comunidades que están invitadas? Sí, de hecho también se han llevado, se han realizado ya algunos encuentros en San Jerónimo, como Tlacochaguaya, por ejemplo, que en años anteriores tuvo ya también una celebración. En Díaz Ordaz, también es un municipio en el que empiezan apenas a practicar la danza de la pluma y tuvieron también un pequeño encuentro ahí de algunas comunidades. Claro. En este encuentro quedaron muchas fuera, muchas comunidades como San Matín Tilcajete, Santo Tomás, Jalietza, Simatlán, Zamatolo Coyotepec, por mencionar algunos, pero por el espacio y el tiempo no pudimos convocarlos a todos. Sin embargo, creo que posteriormente vamos a tratar de repetir tal vez otro evento similar y con todo gusto los vamos a invitar. No con eso estén excluidos, son también parte y traen también su propia tradición. Bien, pues ahí está la invitación, domingo 7 de agosto a las 4 de la tarde en Santana del Valle, este espectacular encuentro de la danza de la pluma entre varias comunidades, seis comunidades son las que van a estar mostrando este, que es un distintivo muy especial en Oaxaca y una de las danzas más reconocidas y de mucha, que llama mucho la atención en las fiestas de la guelaguetza. Muchísimas gracias y muy buena suerte en este evento. Ojalá que toda la familia se pueda dar cita ahí en Santana del Valle.